¿Qué es el efecto de la risosfera? ¿Qué es el efecto de la risa? ¿Qué es el efecto de la risa? y Eri, voy a traerlo en 2 segundos ¡Gracias! Como han podido ver, el acceso a los sitios de trabajo nunca es fácil Por lo regular tenemos que caminar entre media hora a varias horas para poder llegar al sitio de trabajo donde tenemos que medir las emisiones de gases con efecto invernadero o donde tenemos que tomar núcleos para poder hacer las reconstrucciones paleocológicas Nosotros estamos estudiando la acumulación de carbono en sistemas tropicales pero estamos tomando muestras del suelo porque tiene una cantidad importante de materia orgánica que no se ha descompuesto y eso representa un depósito de carbono importante Desgraciadamente este tipo de ecosistemas es muy sensible a la cantidad de agua que tienen Si permanecen inundados, las condiciones anaerobias permiten que la materia orgánica no se descomponga pero en el momento en que baja la cantidad de agua que acumulan estos sistemas la materia orgánica queda expuesta a condiciones aerobias y se degrada rápidamente Seguimos la limpiadita Seguimos la limpiadita núcleo de 3.5 metros a 4 metros. Este perforador, esta sonda rusa, saca de a 50 centímetros. Listo. Lo primero que vamos a hacer es centrar la sonda, ya el tubo, el orificio por donde va entrando, esa parte ya no tiene sedimento, pues usamos siempre el mismo orificio para ir sacando de a 50 centímetros de sedimento. Lo que vamos a hacer acá es ir pegando los pistones de diametro para seguir bajando. Hay que tenerlo abajo para que la sonda no vaya, se vaya a resbalar y la perdamos. Un metro. Un metro. Uno 50. Dos. Dos. Dos 50. Dos 50. Se agarra. Un metro. 53 3, 3, 50 3, 50, 4 ¿es ese? ¿es ese ya? ¿ahí están 4 ya? no, va a bajar 3, 50, 4 ah, ¿ya van a bajar? sí bajen pues derecho, entren derecho ahí, ahí y ahora rotan para poder cortar más que eso listo ¿sí cortó? cortaron Manuel, ayúdales ahí que se necesitan varios yo me voy a hacer acá con los pies suban suban de una para afuera de una, de una de una para afuera vamos cae atrás ¿estás bien? ¿estás viendo dónde está? yo me voy a hacer acá acá Mi nombre es Omar López Alfano, soy investigador postdoctoral del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y también investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación. Bien, este es el humedal de San San Ponsac, el área de Damani, y estamos aquí investigando la composición florística de este humedal en relación a posibles cambios climáticos. Esta es una investigación en colaboración con la doctora Sophie Sorgensen y el doctor Ben Turner, también del Instituto Smithsonian, y nuestra intención, nuestro objetivo es tratar de entender la dinámica de este humedal y su papel relevante en términos de regulación de emisiones de metano y otros gases, gases que tienen que ver con gases de invernadero, para entender qué posibles cambios y qué posibles consecuencias puede traer el cambio climático en este tipo de hábitat. Como se comentó previamente, juntando los diferentes aristas que componen el trabajo general de dinámica de carbón en sistemas tropicales, existe la posibilidad de hacer una reconstrucción acerca de la dinámica en el pasado, de la dinámica en el presente, que es la que estamos analizando actualmente, y de explorar cuáles serían las consecuencias al futuro debido a las modificaciones antropogénicas de estos ecosistemas o el calentamiento global al que estamos expuestos. Definitivamente es un trabajo pesado, pero vale la pena. Es divertido y es más como una aventura que un doctorado.